varios años más haciendo todo como lo hago por mí mismo siempre necesito alguna ayuda para caminar para esto para lo otro a veces necesito ayuda pero en general me bastó a mí mismo si sigo así podré vivir mucho tiempo saludo a todos los que me den un abrazo un saludo muy afectuoso y estén conmigo recuerden me como quiere usted que lo recuerden como les dé la gana lo importante es que me recuerden recuerden lo queremos gracias gracias